Bueno, pues vamos a reanudar esta sesión y ya lo vamos a hacer con la presencia de mi buena y querida compañera Alicia Cámara Muñoz, que como la mayoría de ustedes saben es catedrática de Historia del Arte en el Departamento de Historia del Arte de la UNED. Así que, bueno, en primer lugar quiero agradecerle que esté hoy aquí porque ayer terminó el curso, su curso en Ávila. Así que, doble esfuerzo, que le agradezco y creo que le debemos agradecer todos. La trayectoria de Alicia, que es larga, extensa y realmente muy fructífera, pues ha discurrido por caminos distintos. Ella es una especialista en arquitectura defensiva, ha estado muy relacionada con todos los grupos de investigación que tienen que ver con castillos o con defensas o ingeniería militar, con una infinidad de trabajos espléndidos sobre el particular, pero también tiene otra vertiente que le ha dedicado a la pintura, que creo que los que estuvieron en Ávila habrán tenido un plena información de que también puede hablar de pintura veneciana. Así que también tiene trabajos que se refieren a Manteña o al Greco y, bueno, también, por supuesto, a Murillo. Así que yo le agradezco que haya contribuido con una charla sobre Murillo, que parece que hemos abierto el taller de Sevilla y después de la espléndida intervención de Fernando Quiles, pues yo creo que ella también puede aportar otro punto de vista de cómo también se trabajaba en Sevilla. Y, bueno, pues muchas gracias, Alicia, que me consta que has hecho un esfuerzo para estar a todo. Muchas gracias, Dolores. ¿Se oye? Vale. Muchas gracias, María Dolores. Es un honor y un placer el estar aquí. Te agradezco muchísimo la invitación, entre otras razones porque a mí Murillo es un pintor que me emociona, que me emociona, es un pintor que me gusta muchísimo. Así que hablar de Murillo para mí es un verdadero placer. Disfruté mucho haciendo aquel libro sobre Murillo y cuando puedo, además, yo reivindico a Murillo porque parece que se les olvida, estando Velázquez, estando, pues parece que Murillo son las Inmaculadas y nada más que las Inmaculadas. Y creo que es un pintor muy sabio, un enorme pintor y por eso para mí, pues es un placer el poder estar aquí con todos ustedes hablando de Murillo. Yo me voy a centrar en lo que es el tema de los espacios para la narración en la obra de Murillo y quiero comenzar con una observación. Ni siquiera llega a ser una reflexión, es simplemente tener en cuenta algo. En la Galería Palatina, en la Galería del Palacio Piti de Florencia, están expuestas estas obras de esta manera. Los cuatro filósofos de Rubens con Justus Lipsius y al lado dos obras de Murillo. La reflexión es que en la pintura del barroco español el espacio rara vez se describe. Es decir, una pintura solamente define los espacios cuando la narración lo exige. Solamente es por esa exigencia. Y siempre Murillo reduce a lo esencial los espacios para la narración. Así que no vamos a ver aquí muchas arquitecturas porque en realidad es como sucede en otros pintores, como puede ser el tema, estamos viendo de Zurbarán la visión de San Pedro en Olasco. Como el Apocalipsis de San Juan lo que dice es que tenía un muro grande y alto y doce puertas y sobre las puertas doce ángeles asentadas sobre una base cuadrangular y su longitud era tanta como su anchura, eso basta para narrarnos y para contarnos que estamos ante la visión de San Pedro en Olasco. En realidad esto que les estoy diciendo es lo mismo que sucede en el teatro español de la época. Un teatro de personajes y de acciones. Un teatro en el que un criado entra, un personaje centra la atención, pero normalmente nada distrae del relato y tampoco en la novela hay excesivas descripciones de interiores, en la novela del siglo de oro, salvo en lo que es la novela femenina, como son los casos de María de Zayas o Mariana de Carvajal. También, si piensan ustedes en nuestros corrales de comedias, se darán cuenta que los recursos para las escenografías son también mucho más limitados, menos posibilidades de grandes escenarios que, por ejemplo, en Italia no tenemos ningún teatro olímpico de Vicenza, ningún teatro de Savioneta, ningún teatro de Parma, es decir, es otra manera de concebir la representación, la narración, el contar las historias. Y eso, en mi opinión, se refleja en la pintura de Murillo y en otros muchos, pero en la pintura de Murillo. Velázquez, en cambio, sí que crea esos espacios en obras como La fragua de Vulcano, con una serie de elementos en los que no todos son absolutamente necesarios. En Murillo, bueno, vemos aquí la adoración de los pastores. También siempre esos pocos elementos, porque basta un fragmento para darnos la idea de lo que nos quiere contar. Por ejemplo, en esta obra, en la disipación del hijo pródigo, para eso le basta una cortina, una columna y una mesa, y un músico. Pero no hay un interior, una recreación, como lo podría ver en un Rubens o en otros pintores del barroco, una recreación en esos interiores. Basta con lo esencial para la narración. Así que, en esos fragmentos espaciales, digamos, es en los que nos vamos para crear esos espacios para la narración. Murillo, incluso, en eso, es más extremo que otros pintores. Por ejemplo, aquí estamos viendo una inmaculada concepción de las de Murillo y un detalle de una de Pacheco. En la de Pacheco, pues vemos Sevilla convertida en una ciudad ideal y ese tipo de elementos en las de Murillo no aparecen. Así que Murillo selecciona muy bien con qué narrar los elementos de la narración y es una selección muy precisa. Vamos a hablar de este hombre. Este es un autorretrato de Murillo, un hombre joven, de unos 30 años, orgulloso. Un triunfador, como lo muestran sus vestidos. Un hombre muy culto, que se autorretrata en lo que es un bloque de mármol que parece una pieza arqueológica. Se sabe que le gustaba la arqueología, que coleccionaba monedas, etcétera. Y vamos a comenzar en esta Sevilla. Esto yo siempre he tenido mis dudas de que sea de Sánchez Coelho, pero como es lo que pone el museo, con dudas lo mantengo. Para situarles, porque a Murillo le pasa como al grego con Toledo. No se puede entender a Murillo sin Sevilla, a Sevilla sin Murillo. Es decir, hay una simbiosis ahí entre lo que es la pintura de Murillo y la ciudad de Sevilla. Y en los espacios vamos a empezar viendo lo que es la casa. Y vamos a empezar con esta obra, la obra de El sueño del Patricio, que es esta que vemos aquí. Es una obra, pero que en realidad son dos, como todos ustedes saben. Las dos diagonales de las obras son las que llevan la mirada hacia el altar que ahora hablaremos. Conduce nuestra atención hacia el altar mayor. Está todo esto muy relacionado con esa vinculación de las artes en el barroco. Y es algo que, como todos sabemos, los pintores siempre tuvieron en cuenta. Donde se va a colocar la obra es algo fundamental. La posición del espectador con respecto a la obra es algo que tienen muy en cuenta. Y al estar colocadas en una zona superior, por eso vemos… Bueno, espero que lo vean. Yo lo veo en la pantalla, no sé si se ve ahí. Bueno, lo que es el pie del… ¿Se ve mal? ¿Se ve mal? Pues, no sé. No sé qué decir. Se ve mejor. ¿Eh? Bueno. Estas obras estaban destinadas a colocar… No sé si se colocaron en esta zona superior de esta iglesia. Están pensadas para ser vistas desde abajo, por lo tanto. Por eso se podía ver también el pie del Patricio Juan, dormido. Y las diagonales ascendentes. Las yeserías de la iglesia, desde luego, dotan a este espacio de una riqueza de sombras, de luces, de movilidad. Una visualización absolutamente barroca, por supuesto. Y ahí, de repente, el silencio de la pintura. El silencio del sueño del Patricio Juan y su mujer. Era una antigua sinagoga judía del siglo XIII, esta iglesia de Santa María la Blanca, y que fue convertida en iglesia entre 1662 y 1665. El arquitecto fue Pedro Sánchez Falconete, que era maestro mayor del arzobispado de Sevilla. Y lo que son las yeserías tan importantes se atribuyen a los hermanos Borja. Había otros dos lienzos de Murillo, en lo que eran los Testeros, la Inmaculada y la Iglesia. Y cuando se inaugura la iglesia de Santa María la Blanca, toda la ciudad de Sevilla se convierte en un auténtico triunfo de la pintura. Fue la gran celebración de la pintura. Las obras de Murillo se pudieron ver en la calle. La fachada a la plaza de la casa del marqués de Villamanrique se adornó con las historias de Jacob pintadas por Murillo. Ahí se ve el buen paisajista que fue Murillo y ahora después veremos. Había pinturas de Herrera el Mozo, una inmaculada también de Murillo. Toda esta gran celebración se funde con lo que es el triunfo de la Inmaculada Concepción, que tanto celebró Murillo. Hay un libro importante sobre esta fiesta, que es el de Torre Farfán, que escribió unas fiestas que celebró la iglesia de Santa María la Blanca. Y llama a Murillo el apeles sevillano. Esta comparación con apeles es reiterada a lo largo de toda la historia de la pintura en la Edad Moderna. En el caso de Murillo lo que le faltó fue un Alejandro Magno, pero no deja de ser el apeles sevillano. El programa iconográfico lo dio Justino de Neve, que era canónigo de la catedral y que financió en gran medida la reconstrucción de la iglesia. Y también intervino el párroco Domingo Velázquez Soriano, que aparece representado con las manos cruzadas en la Inmaculada Concepción que acabamos de ver. Era una capilla que dependía de la administración catedralicia, esta iglesia, y por lo tanto está justificada la intervención de este canónigo, Justino de Neve, especialmente interesado. El retrato de Justino de Neve también es uno de los retratos más conocidos de Murillo. Vemos a este personaje, que procedía de una familia de mercaderes flamencos, llegados como tantos otros a una ciudad que era puerta de las Indias. Era canónigo y empleó mucho de su dinero financiando instituciones religiosas que paliaran algo la miseria de muchos sevillanos, como el Hospital de los Venerables, al hospital que legó el retrato que estamos viendo cuando muere en 1685. La vida de Justino de Neve, empleada en obras de caridad, tiene también que ver con el tema de estas obras, porque lo que estamos viendo en estas obras es el momento en el que el Patricio Juan y su mujer, durmiendo, tienen la visión, se aparece la Virgen en el sueño y les explica cómo emplear su dinero en la fundación de esa iglesia de Santa María, que es Santa María Mayore, en Roma. Así que, en ese momento, es el momento del sueño. Aquí Murillo demuestra conocer perfectamente lo que la teoría del arte del barroco dice continuamente. Les voy a leer un texto de Félix Vian, un francés, pero da igual en realidad. Un pintor debe conocer cómo cambia el aspecto de los rostros, según la diversidad de los pensamientos que ocupan el espíritu, las pasiones que lo agitan, la cualidad de los humores que dominan. Y, por ejemplo, en ese sentido, podemos comparar el rostro de la mujer del Patricio Juan durmiendo y el rostro de la otra escena, que es cuando van a contarle su sueño al Papa Liberio. Y, en ese proceso, vemos que Murillo sí que está queriendo hacer un retrato, sí que está queriendo crear un personaje, sí que está queriendo crear alguien identificable en el momento del sueño y en el momento, en cambio, en el que está tan atenta. El tema del sueño es un tema también muy reiterado en la literatura del barroco. Entra de lleno en lo que es esa temática literaria y el pensamiento del barroco. Podemos recordar La vida es el sueño de Calderón de la Barca, por supuesto, pero Quevedo, por ejemplo, en sus sueños del año 1627, bueno, disfraza de sueños, ya sabe, esa visión pesimista de los vicios, de los hombres, etcétera, y, de alguna manera, se disfraza de la crueldad que ve en el universo. No es que sea comparable con esto, pero sí habla de unos determinados sueños que sí que tendrían que ver con esta escena. En la dedicatoria que hace Quevedo al conde de Lemos dice «Los sueños, dice Homero, que son de Júpiter y que él los envía, y en otro lugar que se han de creer. Es así cuando tocan en cosas importantes y piadosas o las sueñan reyes y grandes señores, como se colige del doctísimo y admirable propercio en estos versos. Y no desprecies los sueños que lleguen por las puertas piadosas. Cuando los sueños llegan piadosos, tienen peso». En estas obras, bueno, los marcos son unos marcos con los que regresan a España después de que el mariscal Sult se los llevara durante la Guerra de la Independencia, un mariscal que tuvo tal pasión por la obra de Murillo que incluso fue caricaturizado como tal con las obras de Murillo. Estas volvieron a España, pero, bueno, todo este proceso contribuyó a la difusión de Murillo por todo el arte europeo y el conocimiento. Por ejemplo, Catalina II de Rusia era una apasionada de Murillo, es decir, hay muchísima pasión por Murillo. En el XIX se le considera un pintor a veces incluso más valorado que Velázquez, eso ténganlo en cuenta. Y que una inmaculada de Murillo, una que se llevó Sult, alcanzaría en el mercado del arte el precio más alto que jamás se había pagado por una pintura. Cuando vuelven, cuando vuelven estos cuadros, vuelven con lo que el arquitecto Persier había pintado, lo que eran las plantas y los alzados de la Basílica del siglo IV, que era Santa María Mayore de Roma. En esa iglesia de Santa María Mayore el patrón era Felipe IV, esta iglesia era la correspondiente, es decir, todo esto tiene muchísimo que ver y el mensaje final, el mensaje de estas obras es que, como siempre, lo que salva es la caridad, lo que salva al hombre es la práctica de la virtud de la caridad, emplear sus bienes en la construcción de una iglesia y lo que estamos viendo es esa paz doméstica, etc. Es una obra ya de madurez, de Murillo, con influencia de Rembrandt, incluso de Velázquez, porque ya el viaje a la corte se ha producido, y con un estudio de las luces espléndido. Estamos viendo un matrimonio sin hijos, estamos viendo el cariño a los animales, una posición acomodada, una mujer hacendosa, un marido oculto, además de rico, cristianos, caritativos, porque ellos callan, ellos callan en el silencio del sueño, pero en realidad todo el cuadro nos está contando todo esto. Y lo hace con unos recursos narrativos muy seleccionados, pero más que suficientes para contarnos toda esta historia que les he dicho. Incluso el paisaje, ahora volvemos sobre ello, incluso el paisaje del fondo, Bueno, en esta escena doméstica hay un libro sobre la mesa, hay unos ricos vestidos, hay una dama sentada en el suelo, el perrillo, la cesta de costura. Todo esto nos está contando lo que es un interior doméstico, pero son muy pocos elementos, no hay una gran perspectiva, no hay un espacio, nada, pocas cosas denotan esa riqueza y la paz familiar de esta pareja. Aquí está lo del tema del paisaje. El paisaje del fondo está justificado porque la Virgen está señalando dónde tendrían que construir la iglesia. El paisaje, Murillo no pintó muchos paisajes, pero lo que estamos viendo ahí a la derecha, el de Jacob pone las barras al ganado de Labán, nos está hablando de otra cuestión que no es el tema de la conferencia, por supuesto, pero que es curioso porque, según nos cuenta Palomino, los paisajes, bueno, esto fue un encargo del marqués de Villamanrique, y según nos cuesta Palomino, los paisajes los iba a hacer otro pintor llamado Ignacio de Iriarte, especializado en paisajes, pero Murillo iba a hacer las figuras, ese era, digamos, el pacto. Bueno, pues no hubo manera, ninguno de los dos quería ser el... es decir, los dos querían iniciar las obras, es decir, primero yo pinto las figuras y luego tú pintas el paisaje, no, yo pinto primero el paisaje y luego pintas tú las figuras. Es decir, los dos querían tener ese protagonismo de la autoría, de la creación, de la invención, tan importante para entender la valoración de unos artistas u otros, el tema de la invención y de la composición. Y, finalmente, lo que acaba sucediendo es que Murillo lo hizo todo, paisajes y figuras. Así que nos habla también de esas rivalidades que se daban en ocasiones. El tema de un interior. La mujer del Patricio Juan es una figura bellísima, por supuesto, la pueden ver, espero que ahora la estén viendo ya un poquito mejor, aunque yo en mi pantalla la veo más anaranjada y ustedes la ven muy roja. Pero, bueno, el caso es que nos está hablando de un elemento que en las casas ricas es muy frecuente, que sería el estrado. Aunque no lleguemos a ver el escalón, esa costumbre de sentarse en el suelo es una constante. Los hombres, en cambio, se sientan en alto, en sillones o en sillas o taburetes. Estrados y cojines. Por ejemplo, en la casa de Murillo probablemente hubo un estrado y de ahí vendrían los cuatro cojines de terciopelo que aparecen en su inventario. Ejemplos de estrado tenemos en obras anteriores, como en este de Berruguete. Y, desde luego, alusiones al estrado y descripciones de los estrados, de cómo funcionan los estrados como espacios de sociabilidad, como lugares de encuentro, el espacio de las mujeres en las casas. Hay distintos estrados en las casas, no solamente en una de las salas, pero eso en la literatura lo tienen más que descrito, sobre todo en esa literatura femenina que les comentaba antes. Pero aquí lo pueden ver con alfombras, con cojines, y sentadas allí era como las mujeres se relacionaban. En otros casos, como en este de la Sagrada Familia del Pajarito, en cambio, nos podemos imaginar a la Virgen, porque en las casas humildes no existe el estrado y las mujeres se sientan en unas sillas de anea bajitas, que sería como aparecería aquí sentada la Virgen en la Sagrada Familia del Pajarito. O como aparece también aquí en la Sagrada Familia con San Juanito de Budapest. El tema de la costura es otra de las cuestiones interesantes, porque el cesto de costura siempre implica un interior doméstico. Casi con eso basta para definirlo. Hasta la reina Margarita, esposa del rey Felipe III, era muy alabada porque bordaba y cosía. En su caso lo hacía para los hospitales y monasterios pobres. Pero sabemos que Isabel la Católica quiso que todas sus hijas supieran hilar, coser y bordar. Y se identifica tanto la costura con la perfecta casada que en algunos lugares de Europa el carro en el que se trasladaba el ajuar de la mujer a la casa del marido iba coronado por la rueca y el uso. Eso si no es que lo llevaba la misma novia en las manos. Les voy a leer un texto curioso de María de Zayas de mediados del XVII, la misma época en la que vivió Murillo. En el prólogo de sus novelas amorosas dice «Si en nuestra crianza, como nos ponen el cambray en las almohadillas y los dibujos en el bastidor, nos llegan libros y preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos y para las cátedras como los hombres, y quizá más agudas». La costura realmente era la ocupación eterna de la mujer. En las clases altas bordaban, en las clases humildes zurcían y hacían prendas de vestir. Se sabe de muchos hogares que subsistieron gracias a la habilidad en la costura de la mujer capaz de mantener a toda una familia mal que bien con esa capacidad, por ejemplo, bordando casullas para las iglesias o piezas de vestir, como nos cuenta otra novelista, Mariana de Carvajal, en la novela «Navidades de Madrid» y «Noches entretenidas». Así que vamos a ver cestillos, veremos cestillos, creo que ahora volvemos a esta otra obra. La Virgen, identificada con el cestillo de la costura, continuamente. Estos son distintos cestos de costura, siempre con la almohadilla, el almohadón para… y siempre esa almohadilla de distinto color de la ropa blanca de distintas obras de Murillo. Y siempre nos está contando que estamos ante una escena de vida familiar de interior doméstico. ¿Le hace falta poner muchos más elementos en este espacio narrativo? No, con este en realidad basta. Pues vamos para atrás. En esta obra hay otro espacio, digamos, no tan doméstico como otros que estamos viendo para la Virgen, en este de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. La Virgen era también, como todos ustedes saben, sede en Sapientiae, trono de sabiduría, como eran las letanías. Y se ha querido identificar una obra como esta, como una identificación con minorías lectoras de la época. Pero, en realidad, a la Virgen se le enseña a leer y a abordar. Como decía María de Zayas, se les enseña también a hacer repostería. Y también esta novelista decía a leer cuando es casi por milagro. En las clases altas sí que leen. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Es un tema que no se ponían muy de acuerdo los tratadistas. Porque, por ejemplo, Pacheco, el maestro de Velázquez, había escrito, más o menos las mismas fechas, que no era un tema apropiado. Porque la Virgen ya había nacido llena de sabiduría. Así que su madre no tuvo que enseñarle nada. Pero, sin embargo, los pintores sí que pintan este tema de la educación de la Virgen. Y, con respecto a este escenario, también aquí, lo que se está viendo, porque, claro, la Virgen se educó en un palacio. Entonces, es que realmente eran muy ricos sus padres. Parece ser que tendría más que ver con que la quieren ver en esa obra Murillo. Es la Virgen en la tierra, en su vida humana. Pero también esa arquitectura áulica, esa arquitectura palaciega, de la columna, de la balaustrada del fondo, lo que nos está hablando es de que llegaría a ser reina del cielo. Es decir, son las dos vidas de la Virgen, los dos universos, los dos escenarios, digamos, de su vida. La vida en la tierra, con su madre enseñándola, y ese futuro que la espera en el cielo. Así que, de nuevo, nos está contando algo con esa inclusión de determinados elementos. De la Sagrada Familia del Pajarito, también lo que vemos es a la Virgen cosiendo con la rueca, el banco de carpintero de San José, y el juego con el niño. Aunque no sea el tema de la conferencia tampoco, pues creo que era interesante decir que la Virgen con el pajarito, con los jilgueros, es algún tema que hasta Rafael trató. Y luego, el origen de la composición, en la obra de Federico Barocci, de la que Pérez Sánchez ya dijo que había una copia en Écija, con lo cual podía conocerla Murillo, y si no, la conocería a través del grabado de Cornelis Court, de esta Madonna con el gato. Se trata de un gato, no de un perro, pero evidentemente la composición es totalmente deudora de esta obra de Barocci. Es una obra pintada en 1650, un año después de una terrible epidemia de peste que hubo en Sevilla, que transformó la ciudad, que mató a la mitad de la población, unas 60.000 personas, y eso da idea de la decadencia. Es decir, tanta muerte, tanta pena, tanta tristeza, lo que hizo fue exacerbar el sentimiento religioso y la reflexión sobre la salvación eterna. Así que temas devocionales como estos están más que justificados. Esta obra la relacionó Angulo con una historia de San José narrada por el carmelita Fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios del año 1597, porque decía en esta obra este fraile que San José siempre regresaba a casa llevando de regalo para el niño pájaros o manzanas, y en toda la historia contaba el amor del padre hacia el niño. Por eso, incluso hay quien ha querido ver en lo que sostiene la Virgen que pudiera ser una manzana, pero en realidad es el ovillo, pero sí el pajarito y estas inspiraciones, toda la necesidad también que tenemos siempre de conocer las fuentes literarias. En realidad lo que nos está narrando es la vida en un hogar cristiano de padres trabajadores, cariñosos, que saben de educar a su hijo, de mostrarle su amor, una casa en la que se cose, se ganan el sustento con su trabajo, en definitiva, un modelo de familia, que es de lo que se trata, un modelo con el que cualquier familia humilde puede identificarse con todos los sentimientos que aquí se muestran y todo eso lo cuenta con una claridad absoluta y sin necesidad de más que los personajes, como si fueran ese teatro de la época. Un elemento muy recurrente en la obra de Murillo para expresar emociones es el del perrillo. A veces lo repite, como en estos casos. Ven aquí... Ay, perdón. Vámonos para atrás. El del sueño del patricio que duerme igual que su dueña, el de la sagrada familia y el del recibimiento, el regreso del hijo pródigo. Expresa alegría, expresa atención, expresa placidez, es decir, es un elemento también narrativo de primer orden en la pintura de Murillo. En el sueño del patricio, por ejemplo, pues esa sensación de paz, yo creo que cualquiera que tenga un animal doméstico en casa sabe la sensación de paz que puede transmitir un perro o un gato durmiendo y no hace falta que sea tan subjetiva la apreciación. El mismo Juan Luis Vives en el siglo XVI hablaba de este amor por los animales y decía en su libro sobre la educación de la mujer cristiana decía porque si tenemos amor a los gatos y perros que se crían en nuestra compañía ¿cuánto más le debemos tener a los hombres y más siendo cristianos? Es decir, que es algo también que responde a una mentalidad el hecho de esta aparición de este animalillo doméstico. Es una de las objetos, digamos, de admiración en ocasiones por parte de los que escriben sobre la obra de Murillo y por ejemplo Palomino escribió de esta perrita del retrato de Justino de Neve el retrato que hemos visto ya anteriormente dice que hay una perrilla inglesa que tiene junto a sí que tiene junto a sí la suelen ladrar los perros ladran es decir, nos está contando de nuevo la historia la historia natural de Plinio de que la perrita la ladran los perros como si fuera de verdad es decir, está engañando visualmente está consiguiendo ese realismo extremo a que aspiran los pintores del barroco dice la suelen ladrar los perros y ella parece que los quieren vestir y se extraña que no les ladre según parece estar viva así que no son los pájaros digamos de la historia de Plinio que iban a comerse las uvas del cuadro pero son elementos que también hablan de la maestría y de las razones del éxito de Murillo también entre su clientela el tema de los animales lo utiliza muchísimo en estas dos obras tanto en San Juan Bautista Niño como en el como en el Buen Pastor vemos el cordero como en este caso ay perdón bueno vamos para atrás en este caso el el cordero nos lleva la atención de nuevos por si no se los estaba yendo hacia la figura de San Juanito le mira y eso lo va a hacer luego en otras obras Murillo también lo vamos a ver en la de los niños de la calle y aquí también en el en el Buen Pastor la figura del del cordero el Buen Pastor que va a buscar a la oveja descarriada etcétera toda esta historia evangélica que todos ustedes conocerán y aquí si aparece un elemento también de arquitectura porque nos está hablando de unas ruinas unas ruinas clásicas del triunfo del cristianismo sobre el paganismo es decir que también siempre tienen que tener un sentido hemos visto elementos de la casa de esa vida doméstica para contarnos esas historias familiares pero también la ciudad aparece en la obra de Murillo como como dijo Juan Miguel Serrera escribió en un momento dado Sevilla fue con estas obras de Murillo casi una sucursal terrena del cielo porque realmente todas estas familias que podían ser sevillanas podrían estar también en el cielo Sevilla aquí vemos el arrabal de la Matarena bueno vámonos para atrás hay otras visiones claro de Sevilla Sevilla era según Castillo Solórzano ciudad insigne metrópoli de la Andalucía madre de nobles familias patria de claros ingenios herario de los tesoros que envían las indias occidentales a España y Murillo como les he dicho antes es un pintor claramente sevillano y de Sevilla que a la corte fue quizá hubo un primer viaje pero no está absolutamente probado y luego ya sí un segundo viaje más adelante pero en realidad su su hábitat su nicho ecológico digamos es evidentemente la ciudad de Sevilla si se quiso ir a las indias en algún momento al final quien se fue fue uno de sus hijos Gabriel que haría fortuna allí y como dice como escribió ahora voy a citar a otro historiador Domínguez Ortiz dice decía Domínguez Ortiz que generaciones enteras de críticos de literatos de viajeros han imaginado a Sevilla de acuerdo con las impresiones que han recibido de sus lienzos de los lienzos de Murillo así que esa identificación es total y absoluta en esa peste de 1649 que asoló la ciudad de Sevilla eso es importante también para entender el proceso de la pintura de Murillo murieron incluso tres hijos suyos en esa y todo lo que es la caridad el tema de la caridad en esta ciudad asolada por la peste una ciudad que ve declinar el comercio con las indias sustituida por Cádiz por el tema de la barra de Sanlúcar y porque bueno las naves son cada vez más grandes hay toda una serie de cuestiones pero a ver tampoco es una ciudad aunque perdiera la mitad de sus habitantes absolutamente destruida quizás de las que mejor resistió y además otra cuestión que hay que tener en cuenta para entender la obra de Murillo y la de muchos otros pintores y arquitectos de la época es que Sevilla era mucho más cosmopolita incluso de lo que lo era Madrid incluso porque todo el comercio con las indias eso arrastraba una cantidad de grabados de obras de comercio que la vinculaba muchísimo con todo lo que eran los modelos y la circulación de esos modelos por el resto de Europa bueno el caso es que en el contexto de esta Sevilla es cuando Miguel de Mañara funda el hospital de la caridad en esta obra de Valdez Leal vemos ay perdón disculpen vemos alguien niño que nos hace guardar silencio mientras Miguel de Mañara lee los estatutos de la orden al fondo no lo verán a lo mejor teniendo en cuenta como estamos pero hay una calavera es decir hay todo ese tema de la muerte y que esa reflexión sobre la muerte este Miguel de Mañara fue un pecador arrepentido probablemente él se consideraba incluso más pecador de lo que lo fue pero tiene un libro apasionante sobre la historia de su vida y bueno el caso es que en su epitafio en la lápida dice aquí y hacen los huesos del peor hombre que ha vivido en el mundo todo esto le hizo emplear su fortuna en la creación de este hospital de la caridad con un carácter teatral en este hospital de la caridad que es como si fuera la embocadura también de un teatro también Serrera lo vio lo vio así y donde podemos ver todo el tema de las obras de misericordia pintadas por Murillo algunas son originales otras no en el estado actual y en todo ese en ese sermón en lo que es el sotocoro las obras de Valdés Leal como primera reflexión sobre la muerte y a partir de ese impacto de esa reflexión sobre la muerte cómo puede uno salvarse de esa muerte horrible y definitiva pues practicando las obras de caridad después de ver esto que la muerte acaba absolutamente con todo pues llega la virtud de la caridad que es la que salva entre otras por ejemplo hay el dar el vestir al desnudo con esta representación es decir que hay toda una serie de obras de caridad como esta en este caso claro el relato habla de una piscina de la antigüedad y aquí Murillo sí que está utilizando pero es extraño en Murillo este tipo de escenografías tan arquitectónicas en las que se estaría inspirando en Viñola quizá en alguna edición de Vitruvio su hijo el canónigo tenía ediciones de estos tratadistas así que es posible que esa biblioteca de su hijo la heredara también del padre y aquí hay claramente una inspiración en la tratadística pero no es muy frecuente que nos cuente es decir si Murillo todo lo hubiera pintado así estaríamos hablando continuamente no de cestillos de costura o de perritos sino de Viñola Paladio todo lo que es unas escenografías teatrales magníficas y relacionadas con la magnificencia y no es el caso aquí también el Patricio Juan revela su sueño al Papa Liberio evidentemente el Papa habita en un palacio entonces lo tiene que contarnos lo tiene que demostrar y está bueno está haciendo un juego de sombras de luces y sombras magistrales creando como hacía Rembrandt Rembrandt era conocido en Sevilla el marqués de Villabanrique tenía un cuadro y además todos los grabados que se conocían de Rembrandt y todo ese contacto con el norte de Europa que se tenía a través de los comerciantes y todo el mercado que pasaba por Sevilla entonces esas pantallas de luces y sombras que utiliza también Rembrandt las está utilizando aquí claramente y esa arquitectura las columnas que además las utiliza para partir la escena en dos y al fondo la procesión que va camino del lugar donde ha caído la nieve y donde se va a fundar esa primera iglesia gracias al dinero del Patricio del Patricio Juan el Papa Liberio también ha tenido el mismo sueño y entonces aquí de nuevo ese dominio de los gestos de las actitudes de la sorpresa del Papa cuando le están contando el sueño que han tenido coincide con el que ha tenido el Papa y este que incluso se quita vamos los anteojos o para ver mejor qué es lo que a estas dos personas estos ricos el rico Patricio que llega con su esposa a contar esta historia bueno esta es otra vista este es el grabado del Civitate Sorbis Terrarum y esta es una obra que hay aquí en la colección del Tissem y aquí vemos sí una escenografía un escenario porque tiene que contar una predicación y claro donde se predica en las ciudades después de Trento en las iglesias pero también la predicación en las ciudades es importante y aquí nos podemos imaginar una Sevilla real una ciudad real aquí no ha recurrido como en el tema de la piscina probática que al fin y al cabo era un tema de la antigüedad a esa tratadística aquí lo que está recurriendo es a esos escenarios sevillanos reales como lo hace probablemente en esta obra del martirio de San Andrés una obra que en cuanto a luces y sombras y manejo está también inspirada en Rembrandt aunque la composición sea claramente rubensiana relacionada con el martirio de San Andrés que de la Fundación Carlos de Ambers de la Fundación Carlos de Ambers que está ahora y hay elementos clásicos pero también otra serie de edificios que pretenden ubicar en una idea de ciudad no es una ciudad concreta en este caso es una idea de ciudad un modelo urbano y esta es una obra fantástica porque es una excepción en lo que es la representación de la ciudad en el siglo de oro es absolutamente excepcional ¿por qué razón? porque aquí sí que ha metido las figuras en la ciudad aquí ha hecho un zoom sobre la ciudad con su mirada de pintor y aquí no es el fondo el escenario la escenografía como si fuera en un teatro los tapices lo que se cuelga detrás las colgaduras con las escenografías sino que es algo que realmente como cuando alabamos una pintura en un paisaje de que de verdad esas figuras están en un paisaje con las luces las sombras de ese paisaje pues aquí realmente este niño santo Tomás de Villanueva repartiendo su ropa está metido en esta ciudad así que es una obra en ese sentido excepcional en lo que es la representación urbana en el siglo de oro que tiende más sino a esa imagen de la ciudad como el civitate sorbiste rarum o esas vistas de los barrios es decir este otro tipo de vista urbana de veduta muy distinta a lo que estamos viendo aquí en este santo Tomás de Villanueva donde el pintor se ha metido dentro de la ciudad para pintar esta escena y hacerla creíble esos arrabales los arrabales aparecen en obras como en esta del hijo pródigo abandonado de nuevo muy pocos elementos para contar que se trata de un hombre rico el padre del hijo pródigo y también una ciudad de seres marginales pero muy felices es decir no hay aquí la pena que se podría pensar donde de nuevo estos niños de la calle los vemos acompañados por los animales los vemos aquí y los perrillos ya no son ese perrito doméstico tan cuidado que lo imaginamos lavadito y limpio sino que son estos otros perros callejeros y siempre nos llevan la atención a este le van a invitar al juego de la argolla le están invitando y se lo está pensando y el perrito parece que está esperando la decisión del niño de qué es lo que va a hacer si va a continuar con el encargo que le han hecho porque son esos niños recaderos muchas veces que traen y llevan los capachos y la compra y hacen para sacarse algún dinero y en este caso también como está está como esperando que algo le toque de lo que están aquí repartiéndose pero en cualquier caso fíjense que contribuye tanto estos como los otros a llevarnos la atención al mensaje a lo que nos quieren contar nos conducen la mirada continuamente nuestra mirada ya saben la pintura barroca nunca es muy libre precisamente somos conducidos siempre en la pintura y estos perros funcionan como un elemento que nos mete en la acción de nuevo aquí el perro en estos niños jugando a los dados y esta simplemente son obras de distinta época este es uno de los primeros que pinta pero también insisto aunque estemos hablando de narración los recursos compositivos para la narración también son interesantes entonces en este caso por ejemplo fíjense en este niño el zigzag que hace de entrada para llevarnos esa sensación de profundidad que se parece casi lo recupera aquí en esta obra muchos años posterior esta primera diagonal que nos mete la otra lo vertical y realmente es un maestro de las composiciones es un maestro de ese teatro de la ciudad de esa manera de representar todas estas imágenes en este caso urbanas y luego hay otro espacio hemos visto la casa hemos visto la ciudad y voy a acabar con otro espacio para la narración que es el nuestro porque Murillo en eso también es un maestro es decir también nos mete a nosotros en sus narraciones también nos incluye en lo que está contando así que está rompiendo por supuesto la frontera entre el espacio figurativo y el espacio real y nosotros formamos parte de ese espacio narrativo en muchas de sus obras esa es una de sus maestrías este niño asomado a la ventana estos niños que les he puesto se han querido relacionar con la novela picaresca es la asociación más fácil pero ya hace tiempo Peter Cherry él piensa y yo creo que bien demostrado que en todo caso son cuestiones paralelas no es que estas imágenes sirvan para ilustrar la novela picaresca no es que cuenten cosas no son pícaros exactamente los niños que está representando es una realidad digamos paralela la que nos está contando y que además son obras como ya sabrán muy demandadas por la pintura de género digamos por los clientes del norte de Europa que vivían en Sevilla y que tenían conocimiento de estas obras y son obras también que no son de ninguna manera un desdoro para un pintor ni muchísimo menos Plinio el Viejo en la historia natural hablaba de Pireico un pintor de cosas humildes como tiendas comidas etcétera y eso justifica los bodegones pero también estas pinturas de los niños de la calle aquí esta obra fantástica del niño asomado a la ventana que está mirando algo que nos gustaría saber lo que es pero no tendríamos que mirar dentro de la obra tendríamos que mirar a nuestro lado es decir en ese espacio en el que nosotros nos encontramos obras como esta de la Virgen de la Servilleta donde el niño parece que nos va a echar los brazos es decir nosotros formamos parte de la escena religiosa el niño se viene hacia nosotros como si fuera a salirse del cuadro y la otra de las dos mujeres en la ventana obra famosísima entre otras razones por la huella dejada en la pintura en la obra de Goya y en la obra de Manet este tipo de estas mujeres en la ventana pero como ven le gusta y sabe meternos en la luego ya que es lo que esté contando esa narración a lo mejor es lo que nos falta y lo deja más a nuestra imaginación pero él nos mete nos mete en la pintura nosotros formamos parte de ese espacio eso es algo que se estaba utilizando también por parte de Rembrandt en esta obra por ejemplo de este retrato del predicador donde vemos que incluso la mano crea una sombra el libro crea otra sombra es decir ese jugar entre es decir aquí es un espacio y donde estamos nosotros no hay otro intermedio es decir aquí hay más es mucho más complejo todo esto y esto lo retoma en obras como el retrato de su amigo Nicolás Somazur y sobre todo en el autorretrato que ya nos han puesto anteriormente el profesor Quiles que es este fantástico autorretrato en este autorretrato Murillo también hace como en el del predicador la mano que sale es decir aquí hay una complejidad de espacios tremenda es un espejo no es un espejo no lo es está roto digamos en este lado y luego aquí sí que hay una narración porque aquí hay una historia que es su biografía es la historia de su vida aquí ya no es ese joven arrogante del autorretrato en este de mármol relacionado con la antigüedad aquí hay un hombre que ha triunfado vestido como un burgués no como un noble es un hombre triunfador perfectamente aseado perfectamente y que tiene una profesión tiene un oficio y que es un auténtico maestro y insisto que nos lo está contando no solamente por este juego que hace de la ficción y de la realidad que nos habla de su maestría como pintor sino también porque aquí aparece su paleta de pintor y aquí de dibujo con lo cual lo que nos está diciendo Murillo es que como decía Pacheco los artistas si no tienen dibujo no tienen la forma de la pintura y consiguientemente son privados de la parte sustancial de ella es decir no solo es un colorista no solo es una persona que domine el color es también el dibujo son las dos pilares las dos bases de su arte esta persona que también Palomino decía que era buena persona de amable trato humilde modesto pues nos está contando aquí lo que ha sido esa historia y acabo ya los colores de la paleta son parecidos a algunos de los colores del sueño del patricio y esta historia de las paletas en un libro muy bonito que se llama Color y Cultura de Gage habla de las paletas de los pintores y de como esas paletas de los pintores también nos están contando algo nos cuentan cuáles son sus colores cuáles son sus también su biografía vamos lo que es los colores que están utilizando en ese momento con los que ellos se identifican y lo vemos en la paleta de Murillo y lo vemos en la paleta de Velázquez así que también aquí nos están contando no es algo vamos a poner una paleta y lo que se nos ocurra no es su oficio es algo muy serio es algo con lo que se identifican y con lo que identifican su obra esos colores que utilizan entonces también nos está contando esa esa historia así que con esto ya acabo aquí algunos de los dibujos porque Murillo sí que se conocen bastantes dibujos suyos muchas veces los mostraba a los clientes para antes de decidir la obra que iba a hacer y con este autorretrato de nuevo pues ya acabamos es un autorretrato que no se lo he comentado pero que también es importante saber que fue grabado que fue grabado en Bruselas por intermediación de este amigo de Omazur y fue grabado y fue grabado en 1682 el mismo año en que murió este hombre que según la tradición se cayó de un andamio y murió de resultas de ese accidente pero el hecho de que esta imagen de este pintor también llegara al grabado con lo que eso supone de difusión de globalización de modelos de utilización pues también demuestra el valor que se dio a este autorretrato y la importancia y la fama de este pintor y con esto acabo muchas gracias